Entre nosotras, entre nosotras, entre nosotras Cámara de frente, ¿verdad? Sí, de frente Ok ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Buenos días Buenos días Que se note la energía que traemos Porque ya desde hace un año no nos vemos Desde el año pasado Desde el año pasado Y oigan, qué rápido pasa el tiempo Pero estamos muy contentas Y queremos que usted, ahí donde esté Sentado en la oficina Si viene manejando, espero que no estés viendo Sino que lo tengas nada más escuchando Pero donde quiera que estés Deseamos que puedas sentir toda la energía de cada una de nosotras Tuvimos vacaciones Así que también queremos Y esperamos que nos hayan extrañado Tuvimos muchos mensajitos de la gente que decía Bueno, ¿dónde está el programa? ¿Qué es lo que está pasando? Pero también el cuerpito pide vacaciones Entonces, bueno, pues los cuerpitos estos de aquí De entre nosotras Tuvimos un descanso cada una Y todas venimos con mucha energía Se siente, queremos platicar Queremos hablar con ustedes Y pues bueno, bienvenidos Mi nombre es Imelda Rodríguez Soy coach de finanzas Y súper contentísima con la sonrisa Esa no la cambio de año en año De doscientos Que es de cien a cien Y bueno, aquí estamos Y no estoy sola Siempre estoy rodeada de gente bellísima alrededor de mí Son puras flores Mujeres empresarias Empower, emprendedoras Bueno, así que voy a dejar que ellas se presenten Chicas, bienvenidas ¿Cómo están? Muy buenos días Bueno, mi nombre es Gabriela Gómez Estoy con el segmento de Salud y Belleza Ahora les tengo un consejo muy, muy Para todas, ¿no? Vamos a saberlo Vamos a enfocarnos más que nada en lo que es la salud Y les tengo unos consejos ahí Para lo que es hacer el ejercicio Y las repeticiones de ciertos ejercicios Para que empecemos el año Que eso es lo que nosotros siempre queremos Y pues, felicidades Y feliz año, muchachas Felicidades Felicidades Yo la verdad estoy muy contenta Sé que tenemos muchas cosas por vivir en este año Y traemos cosas muy buenas Adelante Muy buenas Así es Mi nombre es Ernestina Arbizu Les doy una cordial bienvenida Muchas gracias Por estar con nosotros de nuevo Retomando este programa Con mucha información Yo soy promotora De eventos comunitarios Gratuitos Traigo toda una lista Así es De que váyase preparando Como siempre recomendándole Que tenga la mano usted Un papel Y algo con que anotar Porque constantemente Estamos dando información Súper importante Así es De que bienvenidos A su programa Entre nosotros Y como podrán ver Ya regresó La solecito Así es De que Les cedo a la solecito Que nos cuente ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue esa solecito? Ay Ernestina Muchísimas gracias Hola a todos Un gustazo Mi gente bella Los extrañaba muchísimo Estoy más que bendecida De estar aquí con ustedes Tenemos muchísima energía Todas venimos Bien descansadas Bien recargadas Buenas Llenas de la buena vibra Así con mucho power Para ustedes Con el power post Con el power post Hay que empezar Soy Daisy Jiménez Y soy su coach de vida Y hoy estaremos hablando Acerca del perfeccionismo Con esto de las metas Que nos ponemos A principios de año Y ver que sí cumplimos Y que no Que nos detiene Y saber realmente Qué es lo que nos está parando Por ahí Entonces Está muy bueno ¿Verdad? Ya me llegó a mí la pedrada Ya me llegó Oye no Eso está para que usted No se mueva de su lugar No se puede mover Porque tenemos segmentos Muy buenos Y bueno yo no dije De qué les voy a hablar Pero les voy a estar hablando También de las deudas De qué vamos a empezar Haciendo este primer año Así que Ahí también Hay pedradas Por ahí ¿Cómo corregirlo Todos los gastos? Daisy me da por la derecha Y Meli por la izquierda Wow Y ahorita Daisy da ¿No? Sale otro Daisy Aquí Yo les voy a poner a hacer ejercicio Para que se desestresen El estrés fuera Qué cosas Oigan pues bueno También a toda la gente Que está ahí conectándose ya En lo que es social media Y están en Facebook ¡Cuánta gente bonita! Así que bueno Pues Gabi va a estar aquí Ella va a estar en el control De los saludos Así que mande saludos ¿Y qué tenemos Gabi? Por ahorita tenemos a Julio Barajas Este nos está escuchando Muchas gracias Saludos Gracias Sí a los galanes Vamos a mandarle saludos Sí a los galanes Diany Díaz Está también ahorita con nosotros Saludos hermosa Mari Fuentes Nunca nos falla Muchas gracias por ser tan Tan persistente con nosotros Muchas gracias Está Antonio Ramírez Guillermo Magallón South Bend nos saluda Karina Murillo Luisa Domínguez Patti González Nos manda saludos a todos A todas Y nos manda a decir Que nos vemos muy muy hermosas Muchas gracias Y muchas gracias Un abrazote Corazones Mándenos corazones Ahí póngale usted Ahí dale like Like a los comentarios Que les gusta Y claro Dice por ahí el ingeniero No sé si lo escucharon Pero también No solamente los pueden mandar Ahí en social media Pero también nos los pueden mandar Aquí al estudio Nos gustan las flores Los chocolates Los cafecitos Los comentarios También preguntas Que tengan acerca de algún tema Que estemos tocando Nos encanta saber sus dudas Y poder responder Y tener esta interacción Continua con ustedes Es un placer Tomar esa oportunidad De los medios Para que usted pueda comunicarse Con nosotros Y así interactuar Y conocerlos Y vemos todos y cada uno De los mensajes Siempre estamos conectadas Ahí en la página Para poder ver Y responder sus mensajes Que si hay gente Ahora que no estuvimos Nos mandaron mensajes Diciendo ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el programa? Pero pues ahí estamos Estábamos en descanso Pero bueno chicas Hoy vamos a estar hablando Nos vamos a estar conectando Con nuestras queridas chicas MEC En México Muy pronto Y vamos a estar hablando De las cosas Que jamás haríamos En público Imagínense Así que queremos saber También ahí ustedes Pónganos ahí En el Facebook Live Pónganos usted ¿Qué no haría? A ver Mari Fuentes ¿Qué es lo que tú No harías en público? A ver amiguitos Que ya se hicieron presentes Ahora escribir ¿Qué no hacen ustedes En público? ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Yo creo que yo no diría Lo que no haría en público Mi villa desde chiquilla Pues yo no sé Pero a ver ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere lanzar? A ver ¿Qué no harían ustedes En público? Va a ser el último Una de las cosas Cuando estás conviviendo Ahorita que acaba de pasar Navidad ¿Conviviendo o conbebiendo? Conbebiendo Conviviendo Conbebiendo también Conbebiendo Básicamente es bueno Agarrar tu plato de sopa Y después empinártela Para tomar O limpiar el plato Con la tortilla Tampoco no lo haría Ya, ya Depende de dónde estés ¿Qué es tema? Tú estás hablando Algo bien importante ¿Cuántas veces Me ha tocado estar Con una persona Que lo que ella hace O él hace Es eso, ¿verdad? Eso de absorber la sopa Ese sonidito rítmico Que se escucha ¿Verdad? O cuando se agarra la cuchara Y se absorbe Pero si hay gente Que lo hace Eso Sí, sí lo hace Pero en casa Pero yo no Pero en público Pues no sé Sí, sí, sí Y a ver Gaby ¿Qué no haría en público? Gaby la de salud y belleza ¿Verdad? Bueno Una de las cosas Que yo realmente Hay veces Que ha habido situaciones Que la comida Está tan riquísima Tan riquísima De que pues Hay veces que trae Pues condimento Y pues uno Tiene que eruptar O sea Entonces dices tú Oh my God Estás sintiéndote Que ya no puedo Hacerlo Aunque en algunas Aunque en algunas Este Creo que no estoy muy segura Pero creo que En la cultura china Si lo hacen Ellos se sienten Los árabes Los árabes Es natural Que si lo hacen Es muy bueno Porque eso quiere decir Que pues la comida Estuvo rica Y que lo quisieron Creo que es en la En la China En la China En la China Sí, porque si lo Dicen que es algo Que la persona Que cocinó Les gustó O sea Que quedaron satisfechos Con lo que ellos comieron Entonces es algo Que yo La verdad Hay veces que sí Digo yo Ay, necesito Con permiso Que me voy al baño ¿No? Y porque digo Oh my God Con mucha pena Que dirán de mí De mí Es que es el cuerpo Que lo está expresando Naturalmente Naturalmente De que está satisfecho Y que está muy bien Todo depende Cómo lo vemos Oye, pero mientras No sea por abajo También, ¿no? Igual Con permiso Cuando hay comida También que te hace ruido Que estás comiendo No, que suenan los intestinos Sí Y uno está como que Pero ahí sí No lo puedes evitar No puedes controlar ¿Cómo lo evitas? Sí, creo que sí Oye, pero por ahí dicen ¿Qué más vale perder Un amigo Que una triva? Son muchachas Ya lo dijeron ¿Es necesario? Digo, pues ni modo En público Sí, claro ¿Pero qué no haría? ¿Qué no haría en público? Por ejemplo Yo algo que no hago en público Este Y ni en privado Tampoco no me gusta Es más Yo siento feo Cuando la gente lo hace Que tira la basura En la calle Así nomás Porque vas manejando Y tiran las cosas Como Ay, no No sé No sé Otra cosa que no No haría Hablando de manejar Eso se escuchó muy decente Muy obvio Eso Fuera de cámara No nos dijiste Eso, Meli No, no te creas No, otra cosa Hablando de conducir Es que Por ejemplo No sé si les ha tocado ver Que en el lado de pasajeros Suben las piernas O los pies en el dashboard En la tabla Eso también Me daría muchísima vergüenza De hacer No podré Sí No, yo no Al menos que tenga un pedicure decente No, está bueno Ahí vamos Con belleza Todas las uñas Ahí Los 20 uñas El ojo de pesca Bueno Si tienes razón Y a ver Ernestina Ahí les va Ernestina Yo públicamente Jamás Me rascaría Mis partes íntimas Es decir Jamás me tocaría Una chichi Y jamás me tocaría Aquí abajo Y si se tocó ¿Por qué? No Pero No 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 De una manera graciosa Nada más Pero no Eso no lo haría yo Como lo hacen los hombres ¿No? Que es muy normal Para ellos es muy normal Estarse tocando la parte de abajo Sí Pero tienen sus razones No sé Pero uno no lo haría en público ¿Crees? ¿Crees que tienen razones? Pues yo creo que sí Hay que preguntarles Ahora que vengan nuestro invitado Le preguntamos eso ¿Qué tal? Hay que preguntarle al público Exacto No sé Los muchachos Que están detrás de las cámaras A ver Hombrecitos Que nos están escuchando ¿Por qué? 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 Para que nosotros podamos comprender cuál es la razón Así que bueno Ahí Gaby va a estar muy atenta De a ver qué nos dice la gente A ver qué nos comentan Respecto a rascar A eso Así es Qué más Bueno Pues chicas Yo creo que el tema Vamos a seguir Vamos a seguir hablando Con las chicas Mec También ahorita Porque queremos saber ahí en México Qué no hacen en público También así Pero bueno Mientras estamos con la conexión con ellos Vamos a hablar sobre nuestro patrocinador Que son fiestas a cambarita Así que bueno Yo sé que Daisy tiene una información muy muy buena para nosotros Así que Daisy ¿Qué nos vas a compartir? Bueno Si usted está buscando hacer una fiesta Y tener todos los arreglos necesarios Mesas, decoraciones No quiere perder el tiempo Estando buscando cada una de las decoraciones Haciendo la comida Solamente necesita llamar a fiestas a cambarita Puede meterse a su página web Que es fiestasacambarita.com O también puede llamar al 773-209-2435 Así que recuerde Su nombre es Luisa Domínguez Party Planner Y puede comunicarse con ella Y ella estará encantadísima de ayudarles Es una persona realmente muy cálida Y que siempre está ayudando a toda la comunidad Y a ustedes para que tengan una fiesta muy agradable Y una fiesta inolvidable Y le damos crédito a nuestra amiguita Luisita ¿Verdad? Que ella es la que está preparando esto hermoso Que es nuestra escenografía Ella lo está diseñando Ella está preparando de tal manera Que usted se sienta a gusto Al mirar una escenografía diferente A mí me encanta esto Se siente muy soñador ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Sí, muy bonito Nos sentimos aquí como en nuestro propio estudio En nuestro propio lugar Patrocinado por Fiestas a cambarita Muchas gracias Sí, gracias Luisa Domínguez Y está conectadísima Ella está ahorita con nosotros Claro que sí Así que bueno Pues entonces ¿Cómo vamos con la conexión ingeniero ahí Con las chicas MEC? Seguimos en el segmento Entonces bueno Vamos a Aquí nosotros Seguir Y bueno Vamos a estar hablando Vamos a seguir hablando Durante Durante todo el programa Acerca de las cosas Que no haríamos en público Pero bueno Ahorita Ernestina Sí Tú nos vas a decir Más que dispuesta ya Las cosas Pero presentame Los eventos Sí, claro Y con ustedes Con ustedes Viven comunidad Ernestina Que nos va a estar hablando Que por cierto Yo como coach de finanzas Todos los eventos Todo eso Son buenísimos Porque casi todos son gratis O de súper bajo Todos Todos Sí, producción me ha dicho Únicamente eventos gratuitos Y yo como soy una chica muy obediente Solamente le traigo a usted Eventos gratuitos Así que eso está garantizado Yo le comento a usted Lista con su hojita Listo con su lápiz ¿Ok? Tenemos eventos en los parques ¿Sabe qué? Empieza una temporada En todo lo que son los parques de Chicago Son clases de invierno Para niños y para grandes Cualquier parque que esté cerca de su comunidad Vaya y tome cursos de todo esto que hay Hay cursos de natación Hay cursos de zumba ¿Ahorita con el frío? Sí Sí, así es Hay muchos cursos Están dando un curso muy bonito En el parque Petrovsky Si usted tiene hijos Y quiere que ellos aprendan a tocar un instrumento Ahí están dando clases Yo le voy a dar el número del parque Petrovsky Que está en la villita El número es 312-745-5480 Una vez más 312-745-4801 La dirección del parque Petrovsky está en el 4247 West de la calle 31 Ahí le están dando cursos de natación y música Banda latina Pero esto no significa que los demás parques hayan estas clases Cada parque tiene diferentes clases Puede llevar a sus hijos o puede ir usted también También le comento que el miércoles 11 a las 6 y media de la tarde En el Centro Cultural Chicago empieza una serie de películas Empiezan un festival de películas latinas Este miércoles 11 Hay una película muy bonita que se llama Elsa y Fred Esto es en el Centro Cultural Chicago La dirección 78 es de la calle Washington Y usted puede ir ahí y preguntar por el cine Claudia Cassidy Porque son varias salas y donde se van a estar presentando estas películas Es en el cine Claudia Cassidy dentro del Centro Cultural Chicago Es gratis Y son películas bonitas que se han elegido porque tienen un contenido familiar También a partir del primer sábado y cinco más sábados Va a haber un taller de cómo controlar nuestra vida con calidad Este taller sabe que es interesante porque es para personas mayores de 50 años Es decir, se van a tocar temas referentes a las personas que tenemos 50 años Y un poquito más Le comento que va a ser en la librería que se llama Mi Libro Esto es en el 2750 West de la CERMAC, esquina con la California Llame a Lupe Avery 773-573-3376 Es a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 Son 5 sábados que usted se compromete a asistir, es gratuito Y también le comento que inicia una Semana Nacional de Migración Esto va a empezar a partir del 8 de enero al 14 de enero Y estamos, el eslogan de esta Semana de Migración se llama Creando una cultura de encuentro Así es el eslogan de esta Semana de Inmigración Le comento que para empezar en la Iglesia San Píos Que está en la Ashland y la 18-19 Vamos a tener una abogada Que ella va a estar a usted dándole asesoría personal La abogada se llama Carolina Schemberger Espero haberlo pronunciado bien A partir de las 9 de la mañana Ella está en la Iglesia de San Píos También le comento Y esto todavía no empieza Pero se lo quiero decir para que usted vaya preparando En estas, al principio de año Regularmente las personas se quedan sin trabajo Así es de que vaya preparando usted su resumen Vaya preparando usted su ropita Porque hay una feria de empleos Son más de 10 empleadores que van a estar dando aplicaciones Le doy rápido la dirección 3315 West de la Ogden Feria de Empleos Esto va a empezar a partir del próximo viernes Pero bueno, se lo quise adelantar Para que usted se vaya preparando Y bueno, le comento a usted que si por alguna razón No alcanzo a anotar Búsquenme en mi página Facebook Ahí están los eventos ya listos para que usted los escuche Y recuerde que divertirse es gratis Ayudar es fácil Y que juntos podemos hacer una comunidad saludable Así es de que continuemos con nuestro programa Porque las chicas ya nos están esperando Oye, sí, qué buena información Todo gratis Así que qué bueno Si anotaste, si no anotaste Espero que lo hayas puesto por ahí en el record Y hay que ir Y hay que ir Y si no tienes trabajo Esa última parte donde se compartió Durante el invierno Mucha gente pierde trabajo O le bajan las horas Entonces a ponerse las pilas Pues bueno, vamos a conectarnos Con nuestras chicas en México Mujeres en confianza Y bueno, esto es para ustedes Vámonos En línea Morelos Presenta Enlace especial México-Estados Unidos Cuautla-Chicago Mujeres en confianza Entre nosotras Entre nosotras Mujeres en confianza Dos conceptos radiofónicos unidos Intercambiando opiniones Estrechando amistades A partir de este momento En línea Morelos Se enlaza con La Radiola 26 En la ciudad de Chicago, Illinois Mujeres en confianza Enlace especial Chicas bellas y hermosas Happy New Year ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año 2017! ¡Buenos días! ¡Gracias muñecas! ¿Cómo están? Cuéntenos ¿Cómo la pasaron En estas fiestas? Pues felices Felices de tenerlas Nuevamente con nosotras Y bueno Pues estamos muy contentas Por iniciar este nuevo año Con muchas ganas Chicas Oye, no Se ven guapisísimas Así que Les queremos mucho Y este 2017 Venimos con muchísima pila Para seguir conectadas Con ustedes En este súper enlace Y bueno El tema del día de hoy Estamos hablando De las cosas Que jamás harían en público Nosotros ya compartimos Pero estamos súper ansiosas De saber Allá Las chicas de Mujeres en confianza Que no harían en público A ver Confiénsese Sí, eso era Confesiones Pues yo la verdad Yo no haría en público Sean honestas El ridículo Jamás haría el ridículo ¿Cómo? ¿Cómo saber si haces el ridículo? Exacto ¿Un qué? ¿A poco no? Pero luego la mala copa se gana O sea, como que te gana No es que quieras No, pero una vez que ya te sientes así Como que un poquito mareada Ya no pasas al segundo nivel Porque obviamente no quieres hacer el ridículo Entonces ese siempre es mi miedo Yo nomás al primer nivel me quedo Sí, sí Al primer nivel En el primer nivel En el primer nivel Ya entendimos O sea, o sea Esperen El primer nivel pueden ser las chelas El segundo nivel ya es el whisky Ay, qué barba Qué barba Bueno, ¿y Pili? Pili, ¿y Magui? Híjole Pues yo la mera verdad No haría Cosas así como que Ay, Diosito santo O sea, por ejemplo No me rascaría Partes íntimas Por ejemplo Ya salió Sí, sí, sí Dijiste lo mismo que Ernestina De repente De repente si te pica por ahí algo Pues me aguanto O me voy al baño ¿No? Por ejemplo No me sacaría un moco Por ejemplo Igual Yo tampoco ¿Qué es? No, pero no en público O sea, estamos hablando en público Oye, pero por ejemplo Sí, sí, en público A veces, por ejemplo Yo voy manejando Y viene uno ahí En la carretera En el express Y de repente Sí, pues voltea uno A los lados Y me ha tocado ver a la gente Dentro de su carro ahí Sacándose ahí el moco Y todo así como que Ábrale Piensa que está solo Exacto Piensan que nadie ve Pero todos vemos Van bien concentrados Sí Y también otra cosa que Fíjense Exactamente Yo siempre he dicho eso Aguas Porque siempre va a haber Alguien que te está observando Siempre Ya ven esos videos Que suben ahora En las redes sociales De gente que está haciendo Muchas cosas Y que no se imagina Que inclusive Los están filmando Entonces Aguas Aguas con lo que te tocas Con lo que te haces Con todo Porque siempre va a haber Alguien en el mundo Que te está observando Sí, es cierto Sí, es cierto Aguas Un mundo nos vigila Algo Algo que sí haría Y sí he hecho Y no me da pena decirlo Es que vas hablando Del expressway Vas manejando Y vas cantando A pulmón Así Y vas no poder Tu canción Pero eso está padre Pero ahí vas sola Y te pones Para el vehículo Y vuelta el otro Y te ve ¿Qué onda? Que nomás volteas Porque me vale Vale Eso sí Eso sí siento Que es muy sano Me vale Pero es sano Algo Chicas Chicas Quiero compartir algo Con ustedes A ver Que la verdad Pensé que nunca Lo haría en público Y hoy lo voy a confesar A ver Venga Venga Oiga Y yo se lo dije La mañana Que estábamos Desayunando Mi maguillo Yo jamás Me imaginé Y perdón Por la palabra Jamás me imaginé Que en público Se le iba yo a rayar A un individuo Y el día de ayer Por la noche Se lo ganó Se los juro Que lo hice Y lo hice Pero con todo el pulmón Que bueno Porque de verdad Que venía un desdichado Hacia mí Para estamparse conmigo Y la impotencia De no haber podido Hacerlo Obviamente Volantie Pero te quedas Con el coraje Te quedas Con esa impotencia De no haberle Detenido Y haberle dicho Oye hijo De toda tu Porque de verdad Esa gente Que va a tomar Que no es inconsciente Lo que puede provocar Por no tener precaución Jamás me imaginé Que yo iba a hacer Esto en público Y anoche lo hice Ya Sí, sí, sí Ay, qué cosas Bueno Este tema Está bastante bueno Yo creo que deberíamos Extenderlo Porque ustedes ya No escucharon La parte de nosotros Nosotros nos empezamos A compartir Pero bueno Sí les decimos Que mucha combinación Ahí entre Maggie Y Ernestina Con las mismas Cosas exactamente Lo dijeron Pero chicas Les queremos mucho Les amamos Les mandamos un besote A ustedes Y a todo su público Que tienen por allá También Así que bueno Este 2017 Vamos a estar Súper conectadas Con ustedes Así que besotes Abrazos Les queremos muchísimo Hasta pronto Un abrazo Chicas Gracias Gracias Realmente las extrañábamos Besos a todas Y a Ramón también Feliz año 2017 ¡Ey! 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 ¡Adiós! ¡Bye! ¡Ay sí! ¡Bye! ¡Bien americanas! ¡Bye! Bien aquí Pero bueno Qué emoción Poder estar Con toda esta gente Tan bella Y tan linda En conexión Y bueno Nosotros seguimos Como saben El programa Siempre Tiene bastantes Cosas buenísimas Y el primer programa Del año No podía ser la excepción Tenemos gente Híjoles De muchísima calidad Así que Invitados especiales Que yo les voy a hablar Un poquito Acerca de quién Va a estar con nosotros Ahora mismo Ya está aquí Llegando Está con nosotros El chef Ambrosio Y él Bueno Les voy a contar Un poquito Si no lo conoces Yo sé que aquí en Chicago Todo el mundo lo conoce Y ahora En todas partes ahora Pero desde muy niño Él supo que su pasión Por la cocina Corría por sus venas Desde muy joven Él aprendió a resolver Situaciones difíciles Y a salir adelante Por su familia Y por él mismo Ha logrado Alcanzar sus sueños Ilimitados Es empresario Dirigió un programa De televisión Creador de recetas Únicas y exclusivas Con sabores Y presentaciones De la cocina mexicana Es egresado De la escuela Le Cordon Bleu Y bueno Él ha incursionado En negocios Y ahora presenta Su nueva faceta Y por eso está aquí Con nosotros Porque él ha hecho Muchísimas cosas Es una persona Un mexicano Líder Que siempre está Haciendo cosas nuevas Y él está aquí Con nosotros Para compartirnos De esa nueva faceta Así que bienvenido Déjame darle un aplauso Bienvenido Es una inspiración Es una inspiración Y súper joven No sé si nos va a decir Su edad Pero es súper joven Se vale Está joven Sí Súper joven Chef Bienvenido Muchísimas gracias Gracias por invitarme Me da muchísimo gusto Estar aquí Ya me habían invitado Un par de veces Y no nos habíamos podido Acomodar Pero qué bueno Que fue pues El primer programa Del año Sí Nuestro padrino Perdón No y también Ustedes son mis madrinas Porque es el primer programa Que yo hago Para promocionar el libro Y de aquí pues tenemos Ya una agenda muy ocupada O sea que empezamos Arrancando de aquí Y ya no vamos a parar Todo el dos mil diecisiete Gracias a Dios Oye pues cuéntanos eso Yo sé que ya dijiste Un poquito por ahí Pero de qué se trata Esta nueva Tu nueva faceta Bueno es una faceta Que vengo trabajando Ya por un par de años Nada más que no la quería El libro no lo quería sacar Hasta que todo estuviera Todo estuviera bien armado Y bien dicen Los tiempos de Dios Son perfectos Entonces tenía que Terminar la escuela Porque era algo que Ya tenía yo en mi lista ¿No? Y no era Que los maestros me decían Pero ya para qué Ya hiciste todo Lo que los muchachitos de aquí Pues es el sueño hacer Le digo pues es algo Que yo tengo en mis sueños También terminar la escuela Me gustó porque Siempre se siente padre Ser el mejor ¿No? Y pues yo ya tenía Dicen que tengo experiencia Entonces pues sí Mis platillos No es por nada ¿Verdad? Pero estaban muy bonitos Entonces Yo los he probado Entonces en mi clase Pues no había duda ¿No? Entonces todos tomaban foto Y dije Se siente muy padre Y era algo que yo quería hacer No había podido ir a México Apenas el año pasado fui Después de 15 años De no ver a mi mamá Gracias a Dios Pude regresar a México Y nosotros pudimos tomar Las fotos que van a salir En el libro Entonces era algo Que yo quería hacer también Yo soy muy orgulloso De ser mexicano Muy orgulloso De ser de Guadalajara Y yo dije Yo tengo que tomar las fotos Tengo que regresar A los lugares Donde yo comía Y pues gracias a Dios Lo pude hacer Entonces Ya estaba todo ahí armado Dije no Ahora sí ya estamos listos Para sacar el libro Porque lo iba a hacer todo Como que a control remoto ¿No? Las fotos Alguien las iba a tomar Y no iba a ser lo mismo Entonces Tú las tomaste Querías ponerle tu propio santo Quería ponerle yo Bueno llevé a alguien más También para tomar O sea no soy tan bueno Pero yo dije Tómale ahí Ahí es donde quiero Y regresé a los lugares Donde yo comía Cuando tenía Ocho o nueve años Y fue muy Fue muy emotivo Porque veía a la misma A la misma señora Haciendo las gorditas A los mismos señores Vendiendo tacos Fue muy padre ¿No? Fue muy padre Me encantó Y estoy muy feliz Yo sé que a la gente Le va a gustar mucho Yo estoy poniendo Todo mi corazón ahí Van a poder leer Un par de cosas Van a ver la cocina Donde Yo aprendí a cocinar Regresé Tomé fotos Y dije es la misma Le dije mamá Hay que cambiarla ya Ya tenemos que cambiarla Pero sí fue muy padre ¿Y qué es lo que te hace Diferente Lo que son tus recetas? ¿Qué es lo que Ese toque tuyo ¿Qué es lo que te hace Diferente a todo lo demás? Yo creo que Todos tenemos Un toque diferente Es algo A mí Algo que me ha Yo creo que me ha ayudado mucho Es Yo nunca me Yo nunca me he comparado Con nadie más Yo tengo mucha gente A la que admiro Y Nunca me Yo creo que Yo creo que Yo creo que La manera que me diferencia O que soy Un poco diferente A los demás Es A lo mejor El lugar de donde yo soy Porque Hay muchos chefs Aquí en Chicago Muy buenos Muy buenos Que son De Guerrero De Michoacán Y no sé si se han fijado A veces ustedes Van con la comadre Que es de Michoacán Y el pozole Le sabe diferente A la de Jalisco Y ahí hay una pelea De que no El mío es más bueno Y el mío es el original Y el verde O el rojo O el morado De todo Yo creo que A mí nunca me gusta Compararme Y decir Yo soy mejor O yo soy más bueno O lo mío es porque Yo estoy más joven Y guapo Mentira Yo creo que Tiene que ver Mucho Para mí Yo creo que El lugar de donde somos Y las ganas Que le ponemos Pero todos Hay muy buenos chefs Aquí en Chicago La verdad Mis respetos Para todos los chefs Que hay Y los chefs latinos Que todos Los latinos Le ponemos Le ponemos corazón Le ponemos sabor A toda la comida Que hacemos Y creatividad Porque hay muchas También tiene mucho Que ver la creatividad Por la presentación Del platillo Me imagino Sí, porque pues De la vista Nace el amor Hasta cuando te enamoras De la novia No te enamoras Cuando va ahí Toda sin bañarse Entonces tienes que En pantuflas Y todo Que ha pasado Pero yo creo que Si la presentación Es algo muy importante En la comida Yo me atrevo a decir Ambrosio Que tiene que ver También todo lo que Tú has vivido Tu experiencia Todo lo que tú Has experimentado En situaciones difíciles Y que eso te hace Ser querendo Te hace hacer las cosas Con pasión Por todas las experiencias Gratas y no gratas Y entonces A la hora de cocinar Pues le echas Todos esos valores humanos Que tu mami te dio Tu hermana Que conviviste con ellos Y ahora Has aprendido a valorar Y yo me imagino Que no es lo mismo Una persona Que todo se le da A una persona Que ha tenido que Empezar desde abajo Y entonces tú lo haces Con pasión Y con cariño Es algo que Hace tiempo Me puse a pensar Que entre más viejo estoy Le tengo más amor A otras cosas A cosas que no tienen Valor monetario Y es algo que no me pasaba Cuando estaba más joven Yo quería coleccionar Camisas Que traían la marca Aquí Y todo Y yo me quedaba Sin el cheque Y ahora Como fui creciendo Me di cuenta Que en realidad Había cosas Que valían más Yo cuando abrí Mi primer restaurante No lo pude mantener No me fue bien Lo cerramos Y es ahí donde Me di cuenta En realidad Las amistades Cuando se quedaban Muy pocas amistades Se quedaron Una de ellas Y que siempre se lo digo Y sabe que la quiero mucho Es Irma Campuzano Ok Ella Fue una persona Que a pesar de que Me quedé sin nada Ella Mijo ¿Cómo estás? La quiero muchísimo Ella siempre ha estado Al pendiente de mí Y Siente que se va quedando En tu corazón Porque dices Cuando yo no tenía nada Ella aún seguía Y si me quedé sin nada Me quedé sin casa Me quedé sin carro Me quedé sin crédito Me quedé sin dinero Y ahí es donde yo decía ¿Y mis amigos? No, pues no hay amigos No hay amigos Pero recibir ese apoyo moral ¿No? Sí, de que mínimo Tú mandas un mensaje Y cuando no tienes nada Pues la gente ni te contesta ¿No? O no ocupa algo de ti Pero Y no necesariamente dinero Cualquier tipo de favor Y es muy triste Y ahora sí tengo amigos Pero los tengo Muy contados Y muchos de ellos Es Todos mis clientes Yo los considero Mis amigos Porque me están apoyando Están apoyando A toda la fuente de trabajo Que nosotros creamos Ay, sí Y yo digo A mí me da mucho gusto Y también valorar A mis empleados Yo se los digo Aunque a veces los regaño mucho Yo trabajé Yo sé lo que se siente Aguantar a un jefe Payaso ¿No? Que te haga sentir menos Y yo jamás haría eso Yo jamás hago sentir menos A mis empleados Porque yo pasé por ahí Yo no sé si el día de mañana De ellos va a ser Mucho mejor Que cualquier otro chef Que sea conocido mundialmente Entonces yo no puedo Saber que viene en un futuro Yo siempre les digo Echenle ganas Porque aquí estamos de pasada Y no sabemos Dónde vamos a estar mañana Y es muy padre Es muy padre Porque Pues así estamos En este lugar Aparte me imagino Pues crear este ambiente laboral Que sea de valor Y de respeto Porque más ganas le echan El ambiente se siente Enseguida cuando uno entra ¿No? En ese ambiente Y yo lo siento con ellos De que le ponen un extra Al trabajo ¿No? Y yo me siento muy bien Estar con ellos Porque puedo dejar mi negocio Yo me puedo ir de vacaciones Que casi no me gusta Este Y ellos Ajá 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 Los que te seguimos en Facebook Sí Este año pasado Sí me di Me di vuelo ¿Verdad? Pero ya este año Es puro trabajar Y puro pasearme Para lo del libro Porque tenemos que vender Para recargar Porque si no se vende No vamos a poder imprimir Otros 10 mil Para seguirle dando Oye Y hablando de eso Y hablando de eso ¿Cuándo sale? Cuéntanos ¿Cuáles son los proyectos? ¿A dónde lo puede conseguir la gente? Todo eso Cuéntanos del libro El libro se llama Con sabor a Jalisco Lo pueden conseguir En la página Con el mismo nombre www.consaborajalisco Es www.consaborajalisco.com Ahí lo pueden comprar Ahorita está la promoción De si compras el libro Te regalamos un mandil Y Van a tener acceso A la presentación Mucha gente me dice Me manda mensaje O me dice Oye apártame un lugar Para la presentación Yo no estoy acomodando Los lugares Entonces si no compran el libro Desgraciadamente No les puedo yo llamar Y decir Dejen pasar a Juanita Panchita No O sea tienen que Un orden Es Yo crecí con él No sabes que Hubo una persona Que es la persona Que me va a escribir El prórrogo del libro Él es una persona Muy importante en Zacatecas Es un historiador De comida mexicana Su nombre es Pepe Román Es una persona Que lo admiro mucho Y me pagó el libro Y me dice ¿Sabes qué? Dame otro Le digo No, no, no Yo se los voy a regalar Me dice Estás empezando mal Dice Estás empezando mal Dice No regale el libro Ni a tu mamá Si lo quiere Que lo compre Y le digo ¿Pero por qué? Dice No Dice Esta de invitados Y que compren el libro Pero mire Le digo No Vamos a hacerlo así Para que Tenemos que apoyarnos De cierta manera Todos Entonces le digo Y gracias a Dios Se vendió mucho Vamos a poner dos fechas Porque una de las fechas Ya está llenada Y le digo Bueno De modo Ustedes Organícenlo Y ya les echo La bolita a ustedes Estamos por confirmar Porque tenemos dos lugares Pero como se vendieron Un poquito más De lo esperado El lugar que teníamos Ya no cabe la gente Entonces hablamos a uno Escuela a ver si nos dejan Hacerlo ahí Y nos están Nos tienen en Que sí Que no Por la fecha Porque como están ahorita Ya van a entrar a la escuela En algunos lugares Y ya entraron Pues se les complica un poco Pero ya estamos trabajando En eso Dije Si no pues lo hacemos A ver dónde Ahí en la calle O a ver dónde Nos aventamos Qué emoción Esos son buenos problemas Sí No sé dónde Yo me he enterado Tanta Qué padre Qué padre ¿Qué es lo que para ti Y la personal Ah pues Es algo Tengo una lista De todo lo que tenía que hacer Y yo dije Bueno Algo más Algo más Lo siento Siento que Pues estoy haciendo Lo que tenía en mi lista Me siento muy bendecido Yo siempre lo doy Gracias a Dios Porque creo que Sin Dios En realidad Nada de esto hubiera pasado Y gracias a toda la gente Yo siempre Siempre lo voy a decir Sin todos mis clientes Sin toda la gente Que me apoya No seríamos nada Y yo cada que llego Un domingo a mi restaurante Y lo veo O sea No lo creo No lo creo No lo creo Digo Esto no puede pasar O sea El lunes pasado Yo quería llorar Yo dije No puede ser Había 50 familias Esperando por mesa El restaurante A reventar arriba Abajo Atrás Yo dije ¿En dónde está ubicado? Para poder ir Entre nosotras Pero antes de contestar Esa pregunta Déjame comentarte Algo que tiene que ver Con lo que dice Dey Por eso lo quiero comentar Tú tienes un restaurante Que se llama Café La Catedral Y está decorado De una manera Muy original Está lleno de reliquias De cuadros De santos ¿Por qué ese concepto? Primero La segunda ¿Debe de haber Algo especial Que hace que la gente Esté parada Afuera O ahora En la parte de atrás Donde eran las quecas Ahora la gente va Ahí y espera ¿Cuál es la razón De por qué va tanta gente A Café Catedral Y por qué esa decoración? Yo creo que van Para verme ¿Estás ahí siempre? Sí, sí La neta sí Yo no No, yo siempre lo he dicho Yo creo que es parte Es parte de lo que Yo siempre le doy Le doy esa parte A mis muchachos A mi equipo Porque En realidad yo cuando voy A un restaurante La comida no importa Que no sea tan buena Yo el servicio Es mi Es mi prioridad Si a mí el mesero Me hace sentir bien Olvídate Incluso yo He seguido a una muchacha Que trabaja de mesera El otro día fuimos a cenar A Bolingbro Que se cambió En un restaurante Para allá Porque Y no me hace descuento Pero me Me hace sentir tan bien Le digo Oye me hace falta esto Y platica Y sé su vida Y sabe mi vida Ya somos íntimos De verdad Nunca nos hemos visto Fuera del trabajo Pero siempre yo La ando siguiendo Donde ella trabaja Y los muchachos Cuando trabajan Los que trabajan conmigo Yo veo los clientes Llegan y se saludan Y señora Y ya se saben Los nombres Y mucha gente Que es nueva Y va al restaurante Como que dice Ay este que onda Estos meseros Son muy igualados Pero hacen una conexión Con el cliente Increíble Increíble Y a mi me gusta mucho Que hagan esa conexión Yo creo que esa es una De las partes Otra pues La comida la hacemos Al momento No tenemos Los chilaquiles Hechos en charolas Para chuparse los dedos Aunque públicamente No se debe de hacer Pero ahí Se chupa uno Y tenemos muchos chilaquiles Los chilaquiles A mi me encantan Tenemos mucha Mucha variedad de comida Crepas Que son muy populares Oigan ya me dio hambre La verdad No 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 Esto no es posible Vamos ¿Por qué esa decoración? Esa decoración Bueno cuando yo Yo renté ese lugar Hace seis años Tenía Ya estaba decorado Y tenía mucho tipo De decoraciones Entonces cuando yo llegué Yo tenía el restaurante De la 26 con artesanía Yo dije Lo voy a cambiar Pero en eso dije Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar Puros santos católicos Quitamos todo lo demás Que había Y dejamos santos católicos Y reenforzamos La decoración El concepto Que si se llamaba La catedral Que tuviera todo Lo de una iglesia Una catedral Y pues nos fue muy bien Gracias a Dios Nos fue muy bien Y muchísimas gracias A toda la gente Que me apoya Y apoya A pues todos los que Trabajamos ahí Porque gracias a todos Tenemos trabajo Y la dirección ¿A dónde va a ir la gente Que ya le dio hambre Tenemos uno en la 25 y Cristiana Otro en la Western y Wilson Y pues también visiten Las Quecas Berwyn, Carpentersville Y Mel Rosman ¿Lo podemos encontrar también online? Lo pueden encontrar también A mí me pueden buscar a mí Como Chef Ambrosio La Catedral Café O Las Quecas Yo tengo una duda ¿Eres casado? Te veo que tomas fotos Con una nena A ver cuéntame ¿Eres casado? Tengo hijas Hijos por ahí No estoy casada Ok Es que para eso Me tienen que invitar A otro programa Eso es otra historia Eso es otra historia Tu último mensaje Chef Para la gente Que nos está escuchando Mi último mensaje Es que luchen por sus sueños Trabajen mucho Porque todo lo que desean Y todo lo que escriben ahí Se va a cumplir Aquí está un ejemplo Se va a cumplir Pues Chef Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por invitarme Un placer estar aquí Gracias por invitarme Pues bueno Muchísimas gracias Yo me quedé con hambre Oigan Me quedé con hambre Pero bueno Saliendo de aquí Te vas a café Nos vamos para allá Nos vamos a lunch Sin duda alguna Y bueno Daisy Tenemos ahorita Un invitado con nosotros Va a ser un evento Muy musical también Así que Bueno La música aquí con nosotros Dinos Quién está aquí con nosotros También en el estudio Aquí en el estudio No puede faltar la música No puede faltar así Tantos talentos que tenemos Y bueno Me estoy muy muy orgullosa De presentar A Gerardo Ramírez Que es nuestro invitado Maestro El día de hoy Él desde niño Sintió el llamado A la música Lo apodaron El chiflador Por su singular ciclismo Ya que era parte De su manera De expresar Sus primeras notas musicales Su amor por la música Lo lleva a llamar La atención De su padre Y en su sueño Por desarrollarse Como músico Le es obsequiado Su primer teclado Como arreglista Nato Es invitado A ser parte Del famoso Capaz de la Sierra Si lo han conocido ¿Verdad? Muy famoso Posteriormente Se convierte En el exitoso Fundador del grupo AK7 Y el destape total Para Gerardo Ramírez Como compositor Y arreglista De temas Como El avión De las tres Y hotel De carretera Hoy Día Es fundador Y director De J.R. Music School En Cicero, Illinois Bienvenido Gerardo ¿Cómo estás? Bien, bien Muy bien Es un orgullo Bueno, tanto talento Que tienes Y bueno Platícanos un poquito más ¿Por qué crees Que la música Influye en las personas En el ser humano? Mira La música es Es súper importante En la sociedad Entonces Yo creo que El hecho de que yo Haya abierto esta escuela En la ciudad de Cicero Bueno, creo que trajimos Un gran beneficio A la ciudad A los niños Nos hace más seguros Mejores estudiantes Más sociables Entonces La música tiene Infinidad Infinidad de beneficios Entonces Yo estoy muy feliz Que después de mi carrera Como arreglista Pues hoy Tenemos esta Gran labor De llevar La educación musical A toda la sociedad Claro Para todos Y desde qué edad Pueden ingresar ¿Hay alguna edad? Desde los cinco años En adelante Desde los cinco Hasta No importa No importa Y bueno Vámonos con la música Estamos muy ansiosos De escuchar realmente Bueno Yo voy a interpretar Un tema que compuse Hace algunos años Entonces Espero les guste Dice así Al tiempo Al tiempo Le de todo Este sufrimiento Ya no quiero Seguir en el intento Hablemos Fuiste clara Al decir Ya no te quiero Pasado Lo que pasó Lo que pasó En mi vida Ya es pasado Si alguna vez Te amé Ya está olvidado Te necesito Al violimosnero Cuánto te quiero Gracias Gracias No, no, no Eso está buenísimo No sé si va a ser otra O ya va a venir con nosotros Aquí Aquí una más Una más Vale la pena Vale la pena Ok Esta canción Pues yo tuve la oportunidad De escribirla Para un grupo Que fue el que me dio El permio Lo nuestro Esta canción Dice así Aún puedo oler En mis manos Tu piel Y de la noche Que me diste Que no olvidaré Y me pongo a pensar Que me podría pasar Si acostumbraste a mi vida A tu forma de amar Oh, 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 oh De verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, pues yo feliz de estar aquí con ustedes. Oye, y cuéntanos acerca de esta escuela que está en Cícero. Cuéntanos de todo este movimiento. Yo me metí por ahí a tu canal. Tienes un canal en YouTube. Y me metí, bueno, crucé toda la escuela. Me metí a todos los salones gracias a esos videos que tienes ahí. Está padrísimo lo que estás haciendo. Cícero, para los que nos están viendo en México, en otros lugares, es un suburbio, un lugar que está súper cerca de la ciudad de Chicago. Pero bueno, están pasando cosas muy buenas ahí en Cícero. Así que cuéntanos, queremos saber. Pues mira, la escuela tiene un año de haber sido fundada. Y estamos muy felices porque ahorita la escuela tiene más de 80 alumnos de todas las edades. Yo siempre tuve esa idea de llevar a través de una escuela como tal el mensaje musical, donde nosotros tenemos maestros profesionales y tratamos de llevar una estructura muy bien dada para todos los que quieren aprender el arte de la música. ¿Cómo nació tu sueño de decir, ok, quiero poner una escuela? Mira, yo desde que fui integrante de Capaz de la Sierra ya tenía las miras de abrir un lugar, de tener la escuela. Entonces, bendito sea Dios, en el 2009 se dio esa gran oportunidad yo decidí parar de los escenarios porque yo viví ocho años prácticamente viajando por todos lados con la agrupación. Entonces, llegó el punto que yo, bueno, quise hacer una pausa y dedicarme pues a la cuestión de producir y obviamente dar las clases. ¿Y cuál fue el propósito para hacer la escuela para estos niños? ¿Qué cambio quería? ¿Querían ver un cambio? Mira, la necesidad que yo vi en la ciudad de Cicero sobre todo porque, bueno, yo desde que llegué a los Estados Unidos yo he vivido en esa ciudad. Entonces, obviamente yo he sido parte de todos esos cambios. Yo he sido testigo de cómo la ciudad ha impulsado mucho el deporte. Hay muchos programas para la violencia, de las gangas y todo eso. Pero no la música. Entonces, bueno, esto creo que es una gran oportunidad. Aparte que la ciudad nos ha apoyado bastante. Si don Víctor García nos está viendo, le mando un gran abrazo. Antonio también. También nos han apoyado de manera infinita. Yo estoy muy agradecido con la ciudad de Cicero porque de verdad que nos han hecho sentir muy cálidos ahí. Han apoyado mucho la escuela. Nos impulsan. Nos toman en cuenta para sus programas. Entonces, estamos muy felices porque obviamente la escuela viene creciendo de manera muy favorable. Estamos llegando a las vidas de muchos pequeñitos, que eso es muy importante. Hay muchísimo talento en la ciudad, en este caso de Cicero. Y obviamente nosotros queremos impulsarlos. No solo somos una escuela de música, sino una casa productora también. Porque tenemos la dicha de ser testigos de alumnos que tienen un talento impresionante. Y nosotros les producimos su música también. Les producimos sus videos musicales. Tratamos de apoyar mucho a todos los que entran a nuestra escuela. ¿Y son las edades desde los cinco hasta a qué edad? De los cinco y sin límite. Pueden llegar. Sin límite de edad. No hay problema. Sí, sí, sí. ¿Y es nada más escuela donde aprenden las notas musicales de algún instrumento o también de voz para cantar? Claro, mira, en la escuela damos guitarra, bajo, ukelele, bajo sexto, acordeón, piano, vocalización, solfeo, armonía, producción musical. Tenemos maestros muy capacitados para dar todo ese tipo de clases. O sea, en la escuela pensamos convertirnos en un futuro, en un conservatorio de música. Y de la misma manera preparar a los alumnos que ya vienen creciendo con la nueva tecnología. Porque en el caso mío, pues yo tuve la bendición de ser estudiante de Bellas Artes. Tuve la gran dicha de pertenecer a la Escuela Nacional de Música de Bellas Artes, graduarme en esa escuela. Pero totalmente desconectado de la tecnología. Y ahorita va evolucionando todo, ¿no? Ya pueden hacer también... Claro, yo estoy totalmente de acuerdo que el músico de hoy tiene que conocer de la tecnología y ir de la mano con los iPad, los sistemas de grabación. Entonces nosotros impulsamos todo eso en los estudiantes porque el mercado cada vez se compite más. Por ejemplo, ve esta maravilla del Internet, ¿no? O sea, que estamos teniendo esta gran facilidad de poder llegar a muchísima gente a través de este tipo de... A todo el mundo. A todo el mundo, exactamente. Entonces yo creo que también nosotros como músicos debemos de formar parte de este cambio. ¿Y la capacidad de la escuela es grande? Es para... Es bastante grande. El objetivo para ese año es tener 200 estudiantes. Esa es la meta de nosotros. Este... Y obviamente las miras es poder ocupar todo el edificio. Ahorita, gracias a Dios, tenemos toda la planta de abajo. Es nuestra. Este... Y con el... En este año la meta es poder lograr tener todo el edificio para poder atender a todos estos 200 alumnos que deseamos. ¿Y cuáles serían los requisitos para alguien que está escuchando ahorita y dice, bueno, yo quiero entrar, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo más importante, como tú lo acabas de decir, es querer. Este... Obviamente nosotros ya una vez que llegan a la escuela, nosotros les hacemos pruebas de rítmica, de métrica, de oído y... Pero no tienen que estudiar nada. ¿O sí? No, no, no. Entonces ya les hacemos las pruebas previas de oído, de rítmica, de métrica y obviamente pues ya les decimos, ok, bueno, recomendamos esto, podemos hacer esto por ti. Como si yo creo que canto, yo creo que canto, ¿no? Entonces si yo tengo muchas ganas de ir y eso, yo llego ahí, aunque no sé nada, llego y ahí tú me ayudas. Claro que sí. Obviamente nosotros... Creo que vemos muchos como así. Así como yo. Creemos que cantamos, pero quién sabe. Yo la guitarra, acuérdense muchachos, que este es mi propósito de este año, aprender la guitarra. Llegó a tiempo. Tenemos gente por allá en la escuela. Claro que sí. Sí, obviamente nosotros tratamos de preparar, tenemos un programa muy interesante, nuestro sistema es matemático, el que utilizamos. Y si no les gustan las matemáticas... Ya no. Bueno, y algunos grupos que hayan salido, que ya estén tocando en algunos eventos. Pues mira, yo he trabajado, trabajé con el señor, con la señora Ana Gabriel, con Capaz, con AK7, este, con Cruz Martínez. Entonces, actualmente yo produzco para muchos artistas de aquí de Chicago, un grupo que ahorita está funcionando mucho, extracto, se llama. Este, otro muchacho que también le producimos, que arrasó la red social, él se hace llamar El Potro de México. En su primer mes alcanzó casi los 700 mil views en un video, es impresionante. ¡Wow! De verdad es impresionante. Increíble. La producción se le hizo toda en nuestro estudio de grabación, video y toda la producción musical. Así que invito también a todos los compositores, grupos que quieran una producción, bueno, yo con todo gusto les puedo ayudar. ¿Y el estudio está en Cícero? El estudio lo tenemos incluido en la escuela, la dirección es 5531 West Cermac, ahí nos pueden visitar. ¿Y el teléfono? El teléfono es, perdón, disculpa, disculpa, sí. Es 708-557-0427. ¿Otra vez? 708-557-0427. Oye, yo soy coste de finanzas, así que la pregunta del millón, ¿y qué tal está eso? ¿Es caro? ¿Es como, híjoles? No sé. Bueno, nosotros... ¿Cómo es eso? Obviamente hicimos un estudio de mercado en la zona, tratamos de adaptarnos a la economía de la zona y yo considero que los precios que nosotros manejamos son bastante competitivos, a comparación de las escuelas alrededor y la calidad que ofrecemos es muy buena porque tengo la gran fortuna de tener maestros graduados, entonces creo que la gente se va a llevar una buena impresión por lo que están pagando. Perfecto. ¿Y hay algunas becas o algo? Pues ahorita, precisamente qué bueno que tocas ese punto, a todos los que llamen, a los primeros 10 que llamen, les vamos a regalar la inscripción y todo su libro de estudio, así que, por favor, a los primeros 10 que llamen, no pagan inscripción y les vamos a descontar el 30% de su primera mensualidad, así que llamen. Muy bueno. Llamé ya. Llamé ya. Yo me incluyo. Ahí está, ya tenemos la primera. Y esto es para que obviamente la gente se motive y también los invito a que nos visiten en la dirección que ya mencionamos, 5531 West Cermac, por mucho gusto los vamos a esperar para mostrarle la escuela y los planes de estudio. Perfecto. Gerardo, el último mensaje para toda la gente que nos está escuchando ahora mismo. Bueno, pues que a todos los que, como decía hace rato, el chef fabuloso, que les invito a que compren su libro, pues la verdad sigan sus sueños. Yo soy muy fiel a que si uno tiene una idea, hay que seguirla, hay que tratar de culminarla y bueno, pues los invito a todos, de verdad que no desfallezcan, aunque a veces las cosas no se pongan muy sencillas, pero traten de seguir sus sueños. ¿Y los que tienen la música por dentro? Bueno, los que tienen la música por dentro, que nos visiten, que vengan a la escuela. Para que la saquen. Para que las, nosotros nos vamos a encargar de sacar la música. Sí, está excelente. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un placer de ver a estar con ustedes. Oye, Gerardo, es una costumbre que tenemos aquí entre nosotras, pero sería fabuloso que terminaras tocando algo. ¿Se puede? Ah, claro. Sí, claro. Bueno, va a ser bien. Entonces. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, bueno, pues ha sido el final del programa, se nos fue rapidísimo, les debemos los segmentos de cada una de nosotras, pero dentro de ocho días, sin duda, con eso vamos a empezar antes que los invitados, porque si no, les seguimos debiendo. Y algo que no queremos es deudas. Así que, bueno, es el 2017 empezando con deudas, así que eso no lo queremos. Y bueno, vamos a despedirnos con esto. Chicas, los últimos tres segundos que quieran decir algo. Pues feliz y encantada de estar nuevamente otra vez con ustedes. Les deseo lo mejor, mucho abrazo, mucho amor, mucho apapacho, disfruten la vida y qué mejor con música también. Sí, claro que sí, sigan sus sueños como los invitados que nos acaban de visitar en este momento, sigan en lo que están, no dejen de, no quiten el dedo del renglón, todos los objetivos que tengan para el 2017, que sean hechos, este, yo estoy segura que si ustedes le ponen esa pasión, esa entrega a sus sueños, se hace en realidad. De antemano, muchas bendiciones, mucho amor, mucha paz y desde eso, el resto. Es que ya cubrí el tuyo. Ya, ya cubrí el mío. Dice, adiós. Les prometo que Gaby va a venir tocando la guitarra muy pronto porque ella se va a ir a la escuela. Sí, claro que sí. Así que bueno, vámonos con Gerardo. Con esto cerramos y gracias Gerardo por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Lo mejor. Lo mejor aún. Esta canción la quiero dedicar a mi esposa, espero que me esté viendo. Mi gran compañera de en todo. Eso es genial. Te mando un gran abrazo. A mi niña, a mis niñas. Hoy quiero decirte, pedazo de mi alma, que no es coincidencia el que tú llegarás, ya eras esperada. Son más de diez años que ya la conozco y en un mar de gente, y no se me olvida que en un mar de gente encontré su rostro. Y una servilleta, que aún la conservas, le puse mi nombre con mi puño y le traí, le hice una propuesta, que fueras mi novia y bendigo el intento. Y quién no diría que estamos unidos en este momento, y en esta noche, quiero invitarte a bailar. Tú eres mi musa y es que tú me haces cantar. Hoy se acabaron los castillos en el aire. Y te propongo amor todo el mundo, todo el mundo por delante. Muchas gracias. ¡Eh, bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué destallazo! ¡Muy lindo, muy lindo! Chicos, vamos a despedirnos también con unos saluditos por ahí que no creen que se nos pasaron. Aquí estamos, se están saludando ahí en vivo, así que bueno, les vamos a decir. Mira, nos están Giovanni Sarmiento, mandamos saludos a mi compadre. Y me dice cuál es el nombre de la canción que le gustó, que está muy bien. ¿Esta? Sí, la última. Se llama Pedazo de mi alma. Pedazo de mi alma. Que por cierto ya va a salir en mi próximo disco, ¿eh? Oh, claro. Ok, ¿ya escucharon? ¿Qué más? Aquí está Juliana Acevedo. Tanta chido. Ok, saludos. Ana Castillo. Tenemos a Pablo Calderón. Julio Barajas. Ana Castillo. Mandó un mensaje. Anoche se fue un tío. Y sí, en el avión. Esos que lo llevan al cielo y ya no regresa. Hoy es un ángel. Lo sentimos, este... Estamos contigo. Estamos contigo. Sin palabras, porque esas son cosas muy, muy llegadoras. También Angélica, Karina, por ahí se conectó. Le mandamos un beso, un saludo. Luis López en Nueva York. No vaya. Leticia García. Elizabeth Duecker. Diana Julieta Cruz. Núñez Yeyan. Iliana Saldaña. Rocío Rodríguez. Elizabeth Duecker. Luisa Domínguez. Federica Márquez. Imelda Márquez. Saludos a todos. Saludos a todos. Sí, si nos faltó alguno por ahí, disculpen. Ahorita les contestamos. Ahorita les contestamos. Pero gracias por estar conectados. Lo mejor, aún está por verse. Muchísimas gracias. A ver. Por estar aquí. Qué bonita música. Ay, pálpalo. Ahorita les contestamos. Gracias.